Te siento amiga Pero aunque intento darte lo mejor de mi Para olvidarla me hace falta voluntad Y no puedo entregarte mi alma en pleritud Me duele tanto Que no puedas amarme porque a mi de en ti El mal de tu recuerdo de quien te engañó Y tengo que pagar el mal que te causó Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi alma Ella se fue confundida, me pidió que la esperara Te dejó perdido y te dio falsas esperanzas Y a pesar del llanto me confiesas que la amas Te dejo una cruz de mil mentiras en el alma Mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama Quisiera que mires un poco mi destino Que no puedo compartir contigo Te amo, el amor que guardo para ella Te amo, es un sentimiento inevitable Y mi amor por ti quizás es más grande Que el que estás sintiendo su por ella Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi alma Ella se fue confundida, me pidió que la esperara Te dejó perdido y te dio falsas esperanzas Y a pesar del llanto me confiesas que la amas Te dejo una cruz de mil mentiras en el alma Mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama Mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama Mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama Te quiero tanto, que soy capaz de darte lo mejor de mí Lo que he guardado tanto tiempo para ti Hoy te entrego mi cuerpo, ven y tómalo Amiga mía, conozco la pureza de tu corazón Y no quiero dejarte una desilusión Aún muero por ella y no puedo mentir, no puedo mentir Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi alma Ella se fue confundida, me pidió que la esperara Te dejo perdido y te dio falsas esperanzas Y a pesar del llanto me confiesas que la amas Te dejo una cruz de mil mentiras en el alma Mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama Ella se llevó mi vida, ella se llevó mi alma Ella se fue confundida, me pidió que la esperara Te dejo perdido y te dio falsas esperanzas Y a pesar del llanto me confiesas que la amas Te dejo una cruz de mil mentiras en el alma Mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama Mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama Mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama